Nada turbaba la paz de mi dicha, alegremente, sin penas vivía. En mi piecita reinaba tan solo la luz y la alegría, era un nido de amor. Con su cariño vivía tranquila, era feliz cuando él me besaba, mi corazón de placer rebosaba. No había en mi cielo ni un nubarrón. Negro, quiero adorarte así toda la vida. Negro, quiero que me beses siempre con ardor. Negro, quiero estar a tu lado eternamente. Negro, quiero que nunca termine nuestro amor. Pero una tarde de triste recuerdo, atormentada por un mal consejo. Y sin pensar en el mal que causaba, abandoné a mis viejos, perdí mi bienestar. No hay yo consuelo que calme mi pena, o lloro y sufro mi error de aquel día. En mi vivir se acabó la alegría, y como un sueño yo suelo decir. Negro, quiero estar a tu lado eternamente. Negro, ay, quiero que nunca termine nuestro amor.